Parte de las campañas de vacunación que realiza el Ministerio de Salud en algunos municipios del país son apoyados por el gobierno de China-Taiwán. Por esta razón la ministra de Salud entregó un reconocimiento a la embajadora de este país. Quien ha colaborado en el fortalecimiento del programa de vacunación, vacunaciones e inmunizaciones en 45 municipios de nuestro país. Para la diplomática la entrega de este reconocimiento la compromete más a seguir apoyando estos programas. Los que reciben estas vacunas tendrán sus huevos sanos y sin estas enfermedades podrán tener una vida más sana. Pero no solo eso, algunas de las personas beneficiadas agradecieron el gesto de China-Taiwán. Al apoyar a El Salvador en su lucha contra las enfermedades. En mi caso yo soy mamá de familia, ya tengo un bebé de 5 años. Mi niño ha gozado de esas vacunas desde el momento que nació. En total el Ministerio de Salud ha aplicado 300.000 vacunas donadas por Taiwán. Según las autoridades del Ministerio de Salud el apoyo recibido de parte del gobierno de China-Taiwán ha sido importante y esperan seguir recibiendo otros donativos como este. William Aguilar, Telenoticia 21. Gracias. 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 Gracias.